Música De la reina del herniador Y le ha brotado así como agua de manantial Así espontáneamente De cundino Quería rendir un homenaje Al dueño de cumpleaños Y me dictaban esas cosas Que viene a ser Como un pequeño mensaje para el amigo Miele Y dice así Aprovecho la ocasión Para brindar mi humilde glosa A Dolores Miele y su esposa Sus hijos y sus parientes Hoy un hijo de corrientes Le dedica con cariño Este típico chamané Que ya interpreta a cundino Un buen barco de vino ¡Bien! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 El mismo día también el aplauso de los demás. Ahora sígueme esto. Usted voy a dejar unas pequeñas cosas que Dios mediante traté de compaginar. Una de las últimas que habla sobre el río Paraná. Yo con todo cariño pido para ustedes. Haciendo la mina, La Jesucristo es honor a nuestra hermana Brasil, el discopo serpenteo de la costa guaraní. Llegan por Maradona, otra hermana Paraguay, estampicando mansamente con una gracia sin mar. Eres la floresta de entrada y el resto de su plenitud. Y recibes en tus senos las aguas del Iguazú. Requebraja tu silencio de las aves al fiar y el viento te dice cosas que jamás has de contar. Oh camino que anda de lado de mi coral con un abrazo fraterno de Puntal San Uruguay. Con esa unión rumorosa de cariño y lealtad surge el río de la plata, soberbio sin densidad. En tu barranca del grano, con inspiración genial, creó nuestra fiel bandera, desde entonces es inmortal. Y al planear nuestro cielo, llevando la libertad, con su vida y su piel, en su lilla Paraguay. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Eliciosamente lo pago, que siempre conserva de ti Si fuera que el pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer Con flores rellas, porque el querer que no pudo ser, que te recordar Tú me entregaste entre los ojos, y yo que vivía sobra de ti Porque es que tanto después sufrí, porque te advertí gotas de dolor Hoy solo me quedan los cariños, el cariño ambicionado Y el cual venido acordado, que siempre besé con ansia Por eso es que lo he conservado, eternamente insistencia Hoy me sirvo y finca la esencia, de lo que nunca murió Si fuera que el pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer Con flores rellas, porque el querer que no pudo ser, que te recordar Tú me entregaste entre los ojos, y yo que vivía sobra de ti Porque es que tanto después sufrí, porque me advertí gotas de dolor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un toque hermano! ¡Un toque hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!